Yo te traigo esa bomba, esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto Y lo me guía en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico